hola buenos días cómo estás me presento si aún no me conoces yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet ahora tuyo también te doy la bienvenida invitándote siempre a que te suscribas me dejes una manito arriba comenten compartas y no te vayas sin activar la campanita de notificaciones ya que de esa manera no te perderás ninguno de mis futuros vídeos tutoriales a quienes están conmigo desde el día uno les mando muchos abracitos y lluvia de bendiciones desde aquí de mi hermano vamos a estar trabajando la segunda pieza de nuestros proyectos para emprendimiento así que vamos a estar utilizando estas sobritas de hilos que nos quedan durante todos estos cuatro proyectos que ayer les comentaba en el videíto de ayer donde hicimos nuestra primera pieza que es esta también les hablé acerca de esto que al final pues no sabía si va a ser tres o cuatro pero sí vamos a hacer cuatro piezas para este set emprendedor y miren este fue el proyectito de ayer si ustedes aún no lo han visto pueden pasar a verlos entonces vamos a estar usando sobrantes como les decía para todas las cuatro piezas que vamos a estar dividiendo en cuatro vídeos así que anímate y mira todo lo que puedes lograr con esas sobras de hilo no la botes puedes generar mucho dinero y aprovecha estos colores que es temporada de otoño si ya verán el set armado en su cajita y todo muy bonito para que tengan una idea de cómo pueden emprender los materiales que vamos a estar utilizando para estos proyectos son súper básicos económicos pero de calidad rápido y le puedes dar vida a esos sobrantes de hilo que tienes por ahí presta atención a las indicaciones que te voy a dar para que ahorres material el proyecto no te sea tan pesado y que te salga muy hermoso vamos a estar utilizando estas bandas de nylon elástico normalmente yo la utilizo como diademas para binchitas de bebé como en este caso ven aquí nada más lo enrolla así para que se adapte a la bailarina pero esta es una diadema que se pone en la cabecita de la bebé entonces normalmente para eso es que yo la utilizo pero en este caso la voy a utilizar para otro proyecto y la voy a utilizar así de esta manera como te estoy mostrando porque porque me encanta la suavidad el color no se nota para el proyecto que necesitamos y lo elástica que es tomando su forma nuevamente vamos a estar utilizando entonces una para cada proyecto si no tienes puedes utilizar estas colitas normales lo único pues es que dependiendo que si son muy duras o cuando estiren se va a ver la colita y bueno más adelante les hablaré de eso o pueden utilizar elástico en la medida que les voy a dar a continuación de aproximadamente 16 centímetros y lo cosen para que quede más o menos de este tamaño entonces vamos a estar utilizando también un gancho 3.50 milímetros con un hilo amigurumi de la línea círculo de 2 milímetros de grosor normalmente este hilo lo trabajo con ganchos menores pero para que la pieza no quede pesada y ahorrar material para darle buen uso a esas obras que nos quedan vamos a estar utilizando este 3.50 tijera agujita lanera y pues esto es opcional pero yo se lo voy a poner a mis piezas mi etiqueta de cuero una vez dicho esto vámonos al paso a paso vamos a comenzar con el elástico si tú escogiste el elástico perfecto si escogiste la colita también lo que te funcione lo importante es comenzar y trabajar lo que tienes a mano o accesible y en el camino vas mejorando tu emprendimiento como esta liguita es una diadema que les comentaba anteriormente yo la voy a doblar de esta manera para que me quede como colita y también así refuerzo de que va a tener mayor durabilidad al estar en doble si voy a pasar el gancho de esta manera voy a tomar ya previamente con mi nudo corredizo voy a sacar y voy a pasar mi hebrita de manera normal cuando ya tenemos esto así vamos a levantar una y dos cadenitas verdad entonces vamos a tomar doble lazada en el gancho vamos a pasar dentro aquí de nuestra colita aquí le llamamos colita de repente en otro lugar le conozcan como bandana o le conozcan no sé no sé cómo le conozcan pero aquí le conozco colita o diadema como tú le conozcas entonces sacamos por dos sacamos por dos y luego por estas dos antes de continuar déjame decirte que si tú eres principiante y te parece muy rápida la explicación tócale aquí a los tres puntitos y tienes la opción de alentar el vídeo y si por el contrario eres avanzada pero te da pereza escuchar la explicación detallada solamente adelanta el vídeo o ponle silencio como tú prefieras ahora doble lazada aquí adentro y y sacamos por dos por dos y por dos el punto alto doble se trabaja de esta manera haciendo tres sacadas de dos cada una como ven a continuación tenemos una dos y tres sacadas de dos cada una este es el punto alto doble y vamos a continuar repitiendo toda esta secuencia por todo alrededor es importante que a medida que vayas repitiendo vayas apretando para que quede lo mayor ajustada posible así bien tupidita tu pieza y eso es todo lo que vamos a repetir por toda la vuelta yo no tengo puntos específicos sino que lo voy a estar repitiendo por toda la vuelta y me quede súper tupidito hasta llegar aquí bien pegadito aquí yo ya terminé de dar toda la vuelta en puntos altos dobles y nos queda algo así esto era lo que yo me refería que la colita fuera más grande porque si lo hacíamos más pequeño por lo menos esta es súper buena pero es muy apretada miren el tamaño entonces normalmente estas coletas que nosotros nos hacemos en el cabello necesitan quedar más amplia y que cuando la estires no se vea la colita en su totalidad o lo menos posible vez entonces eso es lo que a mí me gusta de estas coletas de nylon elástico cuando ya lo pone en el cabello nomás lo estira un poquito lo pones y no tienes que dar varias vueltas no entonces vamos a proseguir una vez que ya hicimos la cantidad necesaria para que se cierre todo esto yo no lo conté simplemente di y di hasta que estuviera bien tupidito y que cuando yo estirara no se notara mucho la la colita y me fueran quedando estos voladitos y entonces ya cuando vi que quedó bien tupidito aquí bien apretadito terminé la vuelta y me voy a venir aquí a la cadenita que hicimos al inicio voy a pasar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado voy a levantar una hebra y voy a continuar en los siguientes puntos realizando medio punto por cada punto de base voy a seguir con esta secuencia de los medios puntos por toda toda la vuelta hasta llegar al final listo ahora para finalizar lo que viene siendo nuestra última vuelta ya terminé toda la vuelta en medio punto o punto bajo vamos a venirnos aquí a la cadenita que hicimos al inicio vamos a hacer punto deslizado levantamos una cadenita y nos vamos a venir al siguiente punto y hacemos punto deslizado una cadena y en el siguiente punto deslizado cadena en el que sigue punto deslizado y así vamos a continuar por cada uno de nuestros puntos realizando esta puntada fantasia que se asemeja mucho se parece bastante al punto cangrejo vamos a continuar por cada uno de nuestros puntos de base realizando esta puntada hasta llegar al final bueno aquí ya terminamos la vuelta y tenemos que proceder a cortar para hacer nuestro cierre mágico yo voy a dejar el helado bastante largo porque también voy a utilizarlo para coser mi etiqueta una vez que ya tenemos esto aquí cerradito entonces yo pues si ustedes no le van a poner etiquetas esconden su hebra yo en mi caso voy a poner mi etiqueta de cuero voy a estar poniendo mi etiqueta de cuero la voy a colocar de esta manera aquí y con el mismo hilo que dejé me voy a asegurar de coserla entonces la coso y regreso con ustedes bueno yo ya tengo aquí la etiqueta ya la cosí por los dos lados miren qué bonita queda por la parte trasera la parte delantera y así nos tiene que quedar todo bonito y prolijo de los dos lados todavía no tiene la forma porque voy a estar haciendo lo siguiente voy a venirme aquí donde está la etiqueta y voy a levantar un poquito con mi pulgar lo agacho voy repitiendo esto por todo lo que es alrededor de la scrunchie para que vaya teniendo esa forma así así para que siempre tengan la forma que nosotros queremos que la scrunchie tenga todo bien bonito de esta manera así ven qué belleza qué linda que nos queda entonces yo voy a proceder a lo que es el empaquetado de mi marca aquí tengo esto que yo misma las he realizado y si de repente ustedes quieren adquirir lo que es digitalmente para que puedan editar esta parte y esta y luego recortarlas me dejan saber en los comentarios para tenerlas a futuro de venta como patrón digital entonces voy a hacer lo siguiente voy a pasar por aquí voy a ver de este ladito creo que me queda mejor si así y voy a utilizar mi té y doble cara no lo voy a clicar porque siento que eclipsado pierde un poco la elegancia de lo que nosotros queremos transmitir con nuestro empaquetado no que es lo más importante entonces más o menos aquí me fijo y lo voy a estar colocando entonces aquí una vez que ya ponemos esto aquí procedemos a quitar el papel aquí lo que vamos a hacer es quitar el papelito con cuidado para entonces pegar la otra cara ahora si ustedes no tienen esto pueden clicarlo yo como les digo prefiero no hacerlo porque me gusta que se vea así bonito todo bien prolijo parejito y que no se vean clic o teis nada de eso verdad entonces aquí ya lo pego y me queda pegadito con el loguito de mi marca aquí atrás pues da la indicación de el lavado y lo que es las redes sociales no entonces quedaría algo así bien bien bonito miren ya entonces si quieren darle formita ya saben cómo es para darle esa forma ahí está listo y ya hemos terminado el vídeo tutorial del día de hoy recuerda que no te vayas sin suscribirte me dejes una manito arriba comentes compartas y me dejes saber qué tal te quedo esta es la segunda pieza de nuestra colección que subimos el día de ayer quédate conmigo porque tendremos otra pieza más que hará juego a este hermoso set y si te gustaría y tener un aproximado de venta para este set espéralo en el vídeo de la tercera pieza mañana puedes hacer muchos modelitos de muchos colores puedes quitarle esta vuelta nada más dejarla con las dos primeras o si lo quieres más pequeño dejarla nada más con la primera vuelta si de repente la scrunchie es para una niña puedes entonces usar la colita más pequeña que te dije al principio ahora sí me despido de ustedes y les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso panamá